¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Me agarran hablando, pero... Sí, a mí también. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Arrancando de vuelta el fin de semana. Arrancando si nos dejan y muy contentos de ver a mis compañeros de trabajo. ¿Cómo te va? Sí, por supuesto. La verdad que tenemos un programa lleno de cosas. Lleno de cosas esta noche. Así que, rápidamente les vamos a dar el paso a nuestros compañeros, que estamos con integrante nuevo, acá se suma el staff, si nos dejan un gran cantante de cuarteto, que ya los vamos a estar presentando. Pero yo creo que no tenemos que hablar mucho. Los presento directamente la barra. ¡Buenas noches, Diego! ¿Con quién estás? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estamos con un nuevo integrante, con Diego Zanini, quien se suma. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué estamos entrando más? O sea, finales de abril, obviamente, estamos en vivo. ¡Hoy es 21 de abril! ¡Hoy es 21! Bueno, a Diego lo queríamos tragar desde diciembre, más o menos, que nos estuvo haciendo esperar hasta abril. Pero bueno, así es. Se hizo rogar el así nomás, ¿viste? No fue tan así nomás, en definitiva. Fue como que costó un poco la cosa. Pero acá está. Y tanto hablamos de nutrición en este programa, que creo que Agostina llegó para quedarse. Agostina es nutricionista, viene hoy para todos los viernes. ¿Cómo va? Buenas noches, Agostina. Hola, ¿cómo andas? Gracias, gracias por la invitación. Todo muy bien. Bueno, vamos a hablar, chicos, del principio de nutrición. Vamos a tener un programa lleno de cosas. Sí. Viene con mucha música también y con muchas cuestiones para charlar. Pero vamos a empezar hablando de nutrición, ¿les parece? Diego, ¿te parece? Sí, claro. Pero siempre hablamos nosotros de nutrición en el diario, en lo que nos pueda pasar a nosotros, lo que pueda pasar a la gente. Pero Agostina es nutricionista de Belgrano, acompañando a los piratas. Y también de 2.15. 2.15 es este equipo de Córdoba de rugby profesional. O sea, nutrición en el profesionalismo, ¿no? Que no es lo mismo que una nutrición normal. O sí, ¿cómo sería? A ver, la nutrición cuando estamos hablando de deportes de alto rendimiento, que es así como vos mencionaste en equipos de rugby, que ya están en una instancia muy competitiva y fútbol también, se hace mucho más fino, ¿no? Todas las indicaciones, los requerimientos. Y obviamente la base de esa nutrición diaria tiene que estar y hay otros agregados y otros condimentos que son innegociables para que el rendimiento sea el adecuado, para que la recuperación de los jugadores también sea la adecuada. Entonces, hay un montón de agregados extras que hay que considerar en esa parte de lo nutricional para que entren a la cancha y rindan, no se lesionen, que es una de las principales como temáticas claves o funciones claves que tiene la nutrición en el rendimiento deportivo, prevenir lesiones. ¿Cómo se hace? Porque de lo grupal tenés que tener un desarrollo, pero sobre todo también lo individual, porque cada individuo es diferente, ¿no? No me imagino que todos actúan igual. Bueno, eso es lo más lindo que tiene la nutrición deportiva y más cuando trabajás en equipos, porque haces abordajes grupales, mucha educación en cuanto a charlas, talleres, intervenciones grupales, pero después tenés esa instancia individual donde les hacemos mediciones y eso es una instancia en donde tenemos el acercamiento con el jugador, consultamos cómo es su alimentación, le armamos un plan alimentario, lo medimos, medimos cómo está su masa muscular, cómo está su grasa. O sea, tenemos las dos instancias. La grupal, que es la que es más rica en cuanto a la parte educacional y después tenemos la individual donde es el mano a mano ahí. A vos, si bien llevan una hoja de ruta de por dónde manejarse por lo general, digo, cuando se cambia, por ejemplo, el cuerpo técnico, llega un nuevo director técnico en Belgrano o en 2.15, ¿se adaptan ustedes a eso? Por ejemplo, viene el técnico y le dice, mira, yo quiero que mi plantel sea con menos masa muscular y más livianos o hay algo estructurado y no se sale de ahí. Siempre el trabajo de la nutrición, como de los otros integrantes del cuerpo médico, tiene que trabajar, tiene que darse de forma integral con el resto de los otros eslabones. El staff, el head coach, que es como el DT en la parte de fútbol, el head coach es de rugby, los entrenadores. Entonces, estamos permanentemente en contacto en donde, más de todo, en la parte de rugby, que es donde la parte de la composición corporal tiene muchísima importancia, donde no es lo mismo alguien que juega de backs. No sé si un poco de las posiciones... Sí, sí, lo podemos decir, el backs no es lo mismo que el forward, los backs son lo más rápido, lo más... Exactamente, donde la composición corporal, según la posición de juego, es sumamente relevante. Entonces, por ahí hay entrenadores que pretenden determinadas cuestiones sobre ciertos jugadores. Entonces, sí, uno tiene que ir adaptando en función de eso, de lo que el staff y el cuerpo técnico lo demandan. Entonces, nada, estamos permanentemente en contacto y es como un trabajo que se hace en conjunto siempre. Y en lo individual, me imagino porque, a ver, no es lo mismo un pibe de... Está bien, en Dogos son la mayoría muy jóvenes. Sí. Pero un pibe con 19, 20 años viviendo en la casa de los papás que un pibe con 19, 20 años viviendo solo. En el fútbol ni hablar. O sea, alguno que ya tiene familia y que tiene que respetar los códigos de la casa también. Tal cual. Me imagino que no debe ser lo mismo. Entonces, tenés que empezar a adecuar a cada uno. Ellos mismos se tienen que adecuar y vos acompañar esa adecuación de cada uno, ¿no? Sin duda, es lo más rico porque es el desafío. En Dogos 15 hay muchos chicos que son de fuera, de Santa Fe, de Rosario, de Santiago. Que vuelven a entrenar y, che, me hago una costeleta. Claro. Un panchito y dale que va, no. Sí, que encima son chicos y es la primera vez que viven solos. Una de los abordajes que hicimos era salir a hacer las compras juntos, o sea, enseñarles a cómo hacer las compras en el súper. La verdad que... Encima está complicado. No, no vamos a ir a este súper. Eso no. Vamos a agotar. Para cuidarse está. Claro. Sin duda, sin duda. Es difícil por ahí cuando tenés, digamos, porque podés tener un montón de cosas para hacer en tu casa, pero cuando no sabés cómo mezclar cosas para hacer, yo me hago caro también porque no soy un gran cocinero, pero cuando tenés que armar cosas para comer nutritivas por ahí y aprender a mezclar verduras y cosas, no sé, es difícil también, ¿viste? Sí, lo que nosotros buscamos más que dar una respuesta rápida, que si bien sí es lo que por ahí los chicos necesitan, es brindar herramientas. O sea, la nutrición, o al menos lo que se busca de la nutrición deportiva es dar herramientas para que después el jugador pueda decidir, ¿no? No decir, che, come fideos con pollo. Claro, respetable. Claro, ¿qué te aportan los fideos? ¿Qué te aporta el arroz? ¿Qué te aporta el pollo? ¿En qué momento vos los necesitás? ¿Cómo lo tenés que combinar? Entonces el jugador después puede decidir porque yo, por ejemplo, ahora los chicos están en Uruguay jugando y yo no estoy ahí diciéndoles qué comer. Claro. Entonces ellos tienen que tener el conocimiento para decidir qué hacer en esas instancias. Esto, digo esto así, como nombrándolo así nomás, que esto lo estamos sorteando, ¿no? Por las redes sociales entrenas y nos dejan. Digo, el acompañamiento de proteínas, ¿no? Y con Nucleofil, con Javier Flores, obviamente la cabeza, es muy importante en la práctica profesional también porque ha solucionado un montón de cuestiones que por ahí antes no estaban. Y la verdad que, claro, el deportista tiene un requerimiento en este caso de proteínas, que bueno, acá tenemos los suplementos de Javi, mayor a la persona cotidiana, ¿no? Que lleva un entrenamiento pero de forma recreacional. Entonces cubrirlo con comida considerando y entendiendo la rutina que tiene un deportista en donde, y más de todo el que también además trabaja. O sea, que juega al rugby pero también o estudia, que en muchos de los dos sucede eso, en donde los tiempos son otros. El suplemento viene a cumplir, digamos, un rol fundamental en eso. Justamente, suplementar eso. A vos, escuché muchísimas veces, en el caso del fútbol, pero en el caso del rugby también debe pasar, que hay técnicos estrictos que dicen, no, mira, te peso y no podés pasarte 5 gramos del peso que tenés que tener. ¿En teoría cambia algo si de verdad un deportista está 5 gramos por encima o no? ¿O ya es una cuestión, te diría, que no afecta en nada y hasta estética? Y la verdad es que hay deportes y deportes. En fútbol, la verdad que tener una mancuerna de 5 kilos en la espalda afecta en la velocidad, en la potencia del jugador. Entonces, por ahí no sé si 5 gramos, pero entendí lo que me decías. Claro, sí, sí. Y el peso, sí, infiere un montón en ese rendimiento, porque también uno lo ve reflejado en el análisis de GPS cuando se le hace al jugador. El tema de la rigidez, bueno, depende de cada staff. La verdad que nosotros trabajamos con bastante libertad y eso está bueno, pero sí, tiene una incidencia su composición corporal en el rendimiento y eso se ve y se evalúa y se testea. La verdad que es así. Mirá. Por ahí la que duda, y vamos a ir a otro lado, ¿no? Que duda y dice, no, pero ¿cómo? Estudiás nutrición. Estudiaste nutrición y se puede laburar de nutrición, ¿no? Sin duda, sin duda. Y es una carrera súper rica y tiene un montón de, digamos, de facetas en las cuales uno se puede desempeñar y desarrollar. Esta es la deportiva, que obviamente uno se tiene que especializar porque, bueno, la carrera es, nada, te brinda las bases y después, bueno, vos tenés que orientarte a donde vos querés desarrollarte. Y hoy la nutrición deportiva está en su mayor auge porque me parece que hay un montón de conciencia en la sociedad. La gente entrena más. No sé si fue a raíz de la pandemia, la información que hay en redes, que la gente está muy interesada. Y no solo es para bajar de peso, que antes era eso, ¿no? Antes iba la nutrición para... Alimentarse mejor. No, no, no. La energía diaria, ¿no? Hacemos millones de cosas. Yo creo que la pandemia, lo que nombrabas recién, es que también adquirimos un montón de responsabilidades y ahora es como que el tiempo no alcanza porque pareciera como que estamos más a mil y por ahí es verdad, hace falta un plus de energía que está bueno. Sí, sí. Saber manejarlo, sí. Es real esto que en su momento se decían, no, Messi y Cristiano, solamente una alimentación a base de carne o dejaron las carnes, en realidad fue en su momento. ¿Pasan esas dietas tan estrictas que se vaya trabajando en... No, porque la metamorfosis va para este lado o...? Como cada persona es un mundo, capaz que a Messi dejar la carne le resultó y a Ronaldo no le resulta dejar la carne. Entonces por ahí es muy marquetinero, vende mucho decir que Messi hizo la dieta de... Claro, sí, sí. Pero capaz que empezó a comer menos, dejó la gaseosa Messi, come más verdura y fruta, pero bueno, vende un montón que se ponga ese título y como esa máscara, digamos, pero bueno. Nada, uno sabe que maneja con... Socialmente un poco se habla de la nutrición desde ese lado, pero bueno, estamos nosotros después para informar y decir que eso no es tan así. ¿Quiénes son más peores, los entrenadores o los preparadores físicos? Porque los dos hablan común. No, no, no. Mirá que los quiero mucho a los dos. Pero me imagino que los preparadores físicos se ponen un poquito más... Bueno, pare, pare, lo técnico más... Es una cuestión mía, ¿no? Yo tengo mucho más contacto con el preparador físico, sin duda, y la verdad que tengo el placer de poder tener muy buenos compañeros al lado mío y trabajar ahí codo a codo. Eso es lo lindo de la nutrición deportiva, es el trabajo de campo, el estar en el gimnasio, el estar en la cancha. Entonces, conoces al deportista desde un montón de facetas, no solo de que come, entonces bueno, te permite ese abordaje más integral. Y laburar con un preparador físico, que encima es el que está más todavía con un jugador, imagínate, pero nada, es un laburo re grato, así que nada, contenta. A vos, gracias por este rato, ¿no? No, por favor. La vamos a seguir en algún momento para seguir charlando. Bueno, gracias por la invitación. A toda la gente que nos está mirando, participen de los potes de proteínas de la gente de Nucleofield en arroba, si nos dejan, ok, así ingresan a nuestras redes sociales y ahí estamos sorteando estos potes de proteínas que se van para su casa, que no es solamente para la práctica profesional, pero siempre tienen que preguntar antes a la nutricionista para hacer una buena dieta, no se larguen a tomarlo porque sí, como podemos hacer nosotros. ¿Y podemos participar nosotros también o es solamente para la gente? Este es el programa de Córdoba que deja participar a los que somos partes. Si tenemos que tener suerte, obvio, si tenemos que tener suerte para ganar. O sea, ¿por qué nosotros no vamos a poder participar? Tiene cada uno diez de estos en su casa, ¿no? Yo ya tengo un colágeno ahí de Javier Flores que gentilmente, y creo que todos acá tenemos algo porque es increíble el cambio, el cambio en días nomás. Te van mejorando la piel. Sí, las articulaciones. Y la ropa también, la cambio en día, ¿no? Y la ropa, no. Bueno, la ropa, la ropa, yo creo que hay que agradecerles rápidamente a las chicas. Mirá, mirá, acá me están enfocando, mirá las botitas hermosas, arroba infinito calzados, zona ruta 20 y a piercing, arroba piercing y un bajo Córdoba. Las pueden encontrar en Instagram a tefiestetica, a brencots, arroba tefiestetica. Y, por supuesto, a soulesteticcenter, arroba soulesteticcenter. Los pueden encontrar en Instagram. Y, ¿por qué no? También, mirá estos rodetitos hermosos que me hizo mi peluquero hoy. Toby, que le mando un beso grande que mi mamá me hizo un poco de bullying antes de venir. ¿Por qué no? Porque yo me hacía este peinado cuando era chiquita. Me gusta. Bueno, pero... Y me estuvo diciendo, ¿ya creíste, hija? No, no, pero viste que ahora la moda vuelve. Y Tini, Emilia, Bernes. Las chicas usan también las dos chulitas, los rodetitos. Bueno. Se re gusta. No me puedo comparar con Emilia Bernes. No, bueno, pero son influencias. A ver, la ropa y la moda, las influencias son las caras que más se ven, digamos. Bueno, y yo quiero agradecer, Flor. Me encanta este color precioso. Es hermosa. Es tendencia. Ahora, Denise. Es tendencia. Hay mucho lila, mucho morado, mucho color vivo. Verde. Bueno, el Diego se vino con un verde también. El verde. Y Maxi, que también nuestro productor, está por atrás. No lo veo, está detrás de cámara, pero tiene rojo. Mario y Luigi, decíamos recién. Pedimos el que nos dejaron. Bueno, gracias a La Rosiña por vestirme esta noche. Este jean con brillitos, me encanta. La encuentran en Instagram como la-rosiña-nha, no es con ñ. Y los locales los encuentran en Nueva Córdoba en San Lorenzo 140 y San Lorenzo 298. Me encanta, me encanta. Vamos a ir a un corte rápidamente, así nos reciben más. Tenemos música, Flor en el próximo bloque. Vamos a una pausa, una pausa y volvemos con más. La Querencia. Buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682. Teléfono 461 7088. La Querencia. Buena carne, buen vino. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar En Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos o al 351-228-1725. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Núcleo Fit. 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 Bueno, acá seguimos en el segundo bloque. Las chicas ahí, a vos y Flor, me hicieron la mano. Está bien. Si quieren, hablo yo nomás. No tengo problema. ¿Qué pasó? Bueno, anda con él. Lo que pasa es que cuando está con la barra y cuando tiene ocupada la barra, quiere aparecer él rápidamente. Y cuando hay comida, las cámaras se dirigen a ese lugar. Sí, 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 ya saben acá el manejo. ¿Cómo se va? Bueno, ahora nuevamente. Estamos con Romy de Montau. ¿Cómo va, Romy? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz porque nos invitaron nuevamente. Ya tuvimos una oportunidad acá, así que muy contenta por eso. Bueno, se viene la semana del circuito gastronómico del Lomito Cordobés. Nada más ni nada menos. Todo lo que tenemos acá arriba se puede disfrutar en Montau. ¿Cómo va a ser esta semana? Esta semana que arranca el próximo lunes. Y como toda la semana del Lomito va a ser una locura. Por suerte tenemos uno de los mejores Lomitos de Córdoba, claramente. Respetamos cada receta. Estamos hace 48 años, hace 21 que hacemos Lomito. Y por suerte la gente nos elige un montón. Bueno, como siempre en esta semana del circuito gastronómico, con días con promociones, lunes y martes con las promos, los miércoles también con descuentos. Así que la gente puede aprovechar esta semana para conocer, ¿no? Obviamente. Sí, nosotros siempre apostamos a más. Vamos a tener descuentos de lunes a jueves. Así que síganos, Montau.oc. Hay otra página, pero por favor, Montau.oc, que es la oficial. Síganos y va a haber muchas promociones para ustedes. Montau.oc. Así lo siguen en Instagram. ¿Y dónde encontramos a Montau? ¿Dónde lo podemos encontrar? Tenemos, por ahora, dos sucursales. Uno en Barrio Jardín y otro en Avenida Sabatini. Sí. Bueno, la Avenida Sabatini tiene 48 años, mucho tiempo. Y la de Jardini abrimos hace tres años, dos años. Romy, veo varias variedades, ¿no? Porque no son todos iguales. Obviamente, estos son cuatro de, me dijiste antes de venir, ¿no? Los cuatro que voy a llevar son premium. Bueno, ¿cuáles son las variedades que podemos encontrar en el lomito? Te traje lo mejor para que después me digas qué tal. No sé si lo probaste o no, pero necesito que me digas. Tengo ahora todo el programa para hacer eso. Ah, perfecto. Te traje cuatro variedades, sí. El que más se vende es el Montau, más que el completo. Sí, el Montau tiene bife de lomo. Todos nuestros bife de lomo tienen 170 gramos de lomo original. No cambiamos la carne. Viene con panceta y muzarella. Así que ese es lo que cambia del completo. Tenemos el doble carne, que es una bomba. Doble carne, doble huevo, doble jamón, doble queso, doble todo. Y tenemos una opción para vegetarinos, que vendría a ser un lomito vegetariano. En realidad es un sándwich vegetariano, con musarín y palmitos. Sí. Y tenemos por último, el que lo elige mucho la gente, el Rockford. Muy bien, el Rockford viste que pega ese look, como que tiene el gusto diferente. La gente lo pide y los que conocen Montau, son fanáticos de la marca. Buenísimo. Yo me quedé con esta jorra, la verde. Claro, me hace, o me pongo negro, no sé. No está bien. Montau, ok, entonces dijimos. Montau, ok. Bueno, perfecto. Y a los colores para venir hoy acá. No sé si queda mejor, sí, mirá. Queda perfecto. Ahora sí es Mario. A ver, o la negra, a ver, ustedes dígame. La negra también va, sí. Muy buena, muy buena, muy fachero le queda. También va. Bueno, gracias, gracias Romy por estar nuevamente acá. Ya vamos a ir nosotros local. Una vez nos toca a nosotros ir allá, ¿no? Dicenme que lo esperamos siempre. Perfecto, somos como 43. Yo quiero probar el Montau, te digo, eh. Bueno. La verdad que se ven espectaculares los lomos ahí, increíble. Entra en Montau, ok, y fíjate. Digamos, y muchas promociones para esta, se llama el Gasset Day Lock. Porque estos cuatro son nosotros. Gracias, gracias Romy. Gracias, Romy. Vamos, ¿de qué se trata, compañera? Tenemos cumbia, tenemos cumbia esta noche y ellos son los pibes chorro. Claro que sí. Y vamos a bailar, los vamos a escuchar. Así es, los vamos a escuchar en vivo, vos misma lo dijiste. Vamos, vamos a ver. Adelante, chicos, todo suyo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. ¡Pibes chorro! Y dice, hey, 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 hey. ¡Cómo! ¡Qué calor, qué calor, oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo y soy que levanten las manos como yo! El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y la panza está ardiendo Palma, palma Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar La gente si no nos dejan Ahí va Palmas arriba Palmas arriba Como Córdoba Qué calor, qué calor Qué calor, qué tengo yo Me levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón Palmas, 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 palmas La gente de Salma, mañana que no nos falle Vamos a estar en vivo tocando con los pibes chorros Palmas, palmas, palmas Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar El que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar El que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Muchísimas gracias Córdoba, muchísimas gracias a la gente De Chinón nos dejan Salma Chau Bienvenidos Bicho y Seba de los Pibes Chorros Chicos, vengan a sentarse con nosotros Así charlamos, como en casa, como en casa Muy bienvenidos Qué visita, compañeros, la verdad ¿Cómo están? Bienvenidos Bueno, Bicho, bien ahí Seba, bienvenidos Está muy bueno Qué bueno que suena eso, me encanta Creo que mi parte favorita Cuando le dan así el toque Es buenísimo, chicos, ¿cómo están? Ante todo, gracias a todos ustedes A toda la gente de Córdoba por recibirnos de esta manera Porque la verdad, creo que Hace más de 10 años Creo que no venimos acá Y la verdad, la gente Espectacular con nosotros Los han recibido muy bien Los han tratado bien Espectacular Aparte, ¿saben ustedes que la gente de Córdoba O te sube el pulgar O te lo baja? O te lo baja De tantos años Díganme, ¿hace exactamente cuántos años hace que son los pibes chorros? 23 años 23 años Es un montón De 2000 Hay que mantenerlo en el tiempo Digo, porque en todo este tiempo Hubo un montón y todavía va a seguir habiendo de música De géneros Todo lo que es cumbia, R, K, T ¿Cómo fueron surgiendo nuevos géneros urbanos? Ahora, respetar el 420 La gente de la 420 Hay que respetarla también Sí, sí Claro ¿Cómo les pegó eso como banda? Ah, bueno, es una... Como banda, sinceramente nosotros seguimos nuestro alineamiento Pero obviamente que las nuevas generaciones te mandan a que vos te tengas que Quizás poner un poquito para las nuevas tendencias Adaptar o poderizarte, ¿no? A ver, poquitos detalles Simplemente, pero sin sacar la esencia de la banda Sí, sobre todo cuando cambia por ahí un poco el sonido Claro A actualizarse un poquito al estilo y... Voy a imaginar No hay que cerrarse No, permítame la evolución Nosotros empezamos, pensamos que nosotros algo ponele Los que estamos cantando, onda, viste, uy Y ahora en la 420 es peor que nosotros Sí, te lo dice de una Claro, te lo dice de una Es como todo lo que... No es solo musicalmente, sino lo que van diciendo El mensaje por ahí, por así decirlo Aunque no deja de ser una música que la escuchamos Para el baile, para la recreación, para la joda ¿Cómo decir la palabra joda? Nosotros cuando empezamos con esto era como que Estábamos haciendo música Testimonía para lo que estaba la gente pasando en ese momento Y también eso que decimos a la joda Tenemos el tema Andrea, Mariela, La Colorada Son temas clásicos Hasta el día de hoy creo que uno va a los 15 y siguen sonar Son clásicos En qué casamiento y en qué 15 no son Bueno, también porque el estilo marcó una tendencia Entonces cuando un estilo musical se impone de repente Como fue el género de la cumbia villera en su momento La verdad es que perdura en el tiempo Aparte, lo bueno de esto acá en Argentina Que de todas las provincias Córdoba, es como yo le decía a la chica Acá te subo el pulgar o te lo baja Acá no hay un término medio Entonces nosotros acá en Córdoba ya hemos venido Y nos siguen recibiendo Ayer estuvimos y hicimos una actuación En Elvi En Elvi, en Río Cuarto Y la gente la verdad es espectacular Entonces nos responde bien Sí, sí, estamos agradecidos Acá en Córdoba seguimos escuchando Los pibes chorros y es Guau, palabra mayor digamos Es una banda de cumbia Ustedes son, digamos, volviendo esto de la trayectoria A pesar de que el cuarteto copa acá Porque el cuarteto es una palabra mayor acá Totalmente Aparte que lo que está bueno, digamos Como decíamos recién Antes justo cuando estábamos charlando con Dieguito Joga también antes de arrancar el programa 23 años, es un montón Es un montón de tiempo Y estar hoy, que lo sigan eligiendo Me imagino que va a ser súper importante para ustedes La verdad que nosotros, sí, como lo decís Estamos súper agradecidos Simplemente tenemos palabras de agradecimiento Porque en nuestro país Son nuestras costumbres Estamos muy cerquita de ahí de Buenos Aires Que nos reciban así, de esta manera Ayer Elvi estaba hasta en la manija Lleno Lleno esa gente No querían que nos vayamos ¿Esta noche dónde tocan? Esta noche tocamos acá en Córdoba Capital Después si me dicen No sé dónde es El Salma El Salma Ah, mañana Sí, sí, sí Ahí queda Salma Para los bikinis Sí Es más, estuvimos ayer a la noche Estuvimos ahí también Ahí estuvimos compartiendo con la gente algo Ahí un par de tragos No, ya no nos vengan un rato A veces Sí, de una De una Banda completa Perdón No digo, siguiendo con esta cuestión De la trayectoria 23 años Y de lo mucho que se habla hoy ¿Cómo se maneja el tema de la noche? Porque es complicado Mirá, nosotros somos profesionales Trabajamos de esto Sabemos que la noche tiene cosas buenas y cosas malas Pero la vida misma tiene cosas buenas y cosas malas Así que si uno tiene exceso Los excesos son malos en la vida Simplemente tiene que tomar el convenio correcto Nada más Somos músicos Obviamente que uno vulgarmente dice Ah, esos músicos viven de joda Sinceramente nosotros nos dedicamos a trabajar Y seriedad Y arriba del escenario es el artista Es el artista Oficialmente lo tomamos con un trabajo nosotros dos Justamente se cuestiona mucho por ahí El hecho de que por ahí el músico Yo también lo hablo porque yo también soy músico Entonces por ahí de que el músico Al estar en los momentos en que la gente disfruta Se piensa que nosotros también estamos de joda Y por ahí en realidad Es el momento donde nosotros trabajamos Y después cuando el resto está trabajando Nosotros descansamos Claro Es el momento de Claro, es al revés Vamos al revés, sí, sí, sí Hablando, acotando lo que dice Diego Él canta cuarteto Yo también hago cuarteto y cumbia Lleva una preparación No solamente el hecho de ir a cantar O de Lleva una preparación Desde lo que te vas a poner Desde ensayar Desde que Estéticamente todo De todo, todo Y psicológicamente también Porque te tenés que preparar O capaz que hay días que no tenés ganas O que no tenés ganas de subirte O querés que estés en tu casa Tranquilo Es como que te lo tenés que guardar Y subir al escenario Y chau, tenés que olvidarte ¿Cómo vivieron ustedes? Por ejemplo Teniendo 23 años de trayectoria Yo admito que los he escuchado un montón Cuando iba al secundario Yo me recibí en el 2003 Y en esa trayectoria Digamos que donde no estaba La era del celular La era digital y demás ¿Cómo hicieron la evolución musical? Digamos, para trasladar Y poder imponerse también un poco En las redes Es que si no te habituás A lo que está sucediendo en el momento Te quedás en el pasado Y no podrías trabajar No podrías hacer nada Entonces Obviamente que la estructura de la banda Le mando un saludo a A Dieguito Horro Bueno, Palomo Producciones A la gente que nos maneja Nelson que nos trajo a Córdoba Así que Si no te pones en sintonía Con lo que está pasando Negro No vas a trabajar nunca Entonces Sinceramente Está todo en los temas Subidos a las plataformas Hoy vende mucho Hacer un tema por mes Ahora el 28 sale un tema nuevo Ortiva Se lo vamos a presentar para todo lado La va a romper toda Así que Videoclip Tenés que elaborar mucho en lo visual Muy astuto con respecto A lo que manejan los pibes hoy La gente nueva Con el RKT Hacer cositas ahí Ha cambiado mucho también Las palabras que se usan ahora para escribir Yo escucho mucho también RKT por ahí Para actualizarme en algunas cosas En la escritura Para estar a la altura de los pibes de hoy Y ha cambiado mucho La forma de dirigirse directamente Con un mensaje Lo bueno es que Se nota que no pierden su estilo Es como que lo mantienen Lo mantienen Y lo van a mantener fácil Las generaciones ¿Sabes lo bueno de nosotros? Que la gente En cuestión provincia Para nosotros Córdoba es como Chile, Viña del Mar Viste que Viña del Mar Te baja el pulgar o te lo sube Si, si, si Si a la gente le caíste bien Te lo sube No le caíste bien Te lo baja Y no volvés nunca más Nunca más En Córdoba Imaginate que hace un montón de años Que no venimos Volvimos de vuelta Es porque la gente nos acepta Totalmente Es un público muy especial La de Córdoba Ahora chicos De acá de un lugar hermoso Que es la barra de este De acá de México Estás en penitencia Sí, sí, sí Hoy sin alcohol Por suerte Hoy solamente con comer Pero digo Hace 23 años Obviamente cuando surgían Esto del nombre Los pibes chorros Saliendo del 2000 2001 Lo que significó para Argentina Todo ese momento Decir esa palabra Era fuerte Sí, era fuerte Y recuerdo que Los temas también eran muy fuertes Sí, a propósito encima Totalmente Y nosotros lo fuimos adquiriendo Y lo fuimos escuchando Y lo fuimos todos Entendiendo lo que significaba Pero hoy lamentablemente Estamos en un periodo En donde Es fuerte también Entender a los pibes chorros Pero pará Ahora 4.20 Es peor que nosotros Nosotros somos nenes de pecho Con plazación de ahora la 4.20 Exacto Pero digo Pero viste que Como que está siempre No, porque cada vez Hay más inseguridad Entonces hay que Hay que sacarlos de la sociedad A todos los que delinquen Sí, sí Y el nombre queda Y bueno Y volver a tener Esa aceptación Con esto Continuar en Argentina Significa eso también Mirá Si lo ves por ese lado Yo también entiendo Lo que O sea La mirada Donde está posicionada Tu pregunta Y el contexto ese Pero como Al ser una marca Que ya viene con 23 años En la espalda Sabe A lo que nos dedicamos Sabe las letras Que hacemos O sea que La aceptación Sigue siendo la misma Nosotros tenemos que Seguir trabajando Con la misma humildad De siempre Con el mismo Profesionalismo Y arriba del escenario Demostrar a la gente Para lo que estamos Hacer divertir a la gente Hacer divertir a esa persona Y la persona humilde Que nos viene a ver La verdad que Refugiarse se refugia Hoy el cordobés Se va al baile Los fines de semana Y se olvidan los problemas No llega a fin de mes El problema El país Político Bueno Es otra cosa Lo tenemos hace muchos años Pero el cordobés Allá El porteño Al fin de semana Se la pega Se la pega Se la pega Se la pega Tengo que pagar una entrada Y pasarla bien Totalmente No, ¿sabes a dónde voy? Iba al seso Viste que siempre se le pone No, a estos pibes son chorros Y se puede laburar a eso Están laburándose Nosotros somos gente De pibes de barrio Como un montón Como que nos está viendo Ahí del otro lado Como ustedes Somos pibes de barrio Que hacemos música Estamos orgullosos De lo que hacemos Y estamos re felices Porque nos reciben en Córdoba Nos reciben en muchos lugares Y lo popular también De que cada persona En su casa Se sienta identificada A través de un show De la música Que puedan llegar Y que ustedes muestren Que son personas Hoy en día Es todo súper producción Súper cosas Y a veces Se pierde un poco Eso Yo quería saber Hablándonos de esta cuestión No generacional Que venimos No voy a hacer ninguna pregunta Yo quería saber Qué piensan Hoy en día Se usa mucho Esto de las colaboraciones Antes Digamos Cuando arrancó En su época Era como Los pibes chorros Los pibes chorros Y se sacaban material ¿Qué les gustaría Hacer una Claro ¿Qué hicieron? ¿Les gustaría hacer Una colaboración Hoy en día Así Con algún artista Hoy en día Actualmente Hay muchas tratativas Las que están listas En la tecla Porque esto va a pasar Va a pasar Se viene buscando Por ahí con Pablito Escano No ¿Con Pablito Escano no? Por ahí con otro sí Ajá Sí Bueno Pero con un montón de grupos Con un montón de grupos Con un montón Los demás De ahí para adelante De ahí para adelante ¿Qué pasó con Pablito Escano? Ah Ya quiero saber No Y vos tenías miedo Que yo metí el dedo En la llave Mirá Mirá Es mala No pasa nada Queda acá No llega hasta Buenos Aires No, todo bien Pero bueno Somos distintos De una Sí Somos distintos De una Lo respetamos a él Y él nos respeta a nosotros Es eso Con esos Sí Con el trap Con esta movida nueva Que tanto se genera ¿Se imaginan haciendo algo así? No sé Con un Paulo Londra Que diga Che, un Paulo Londra Y los pibes chorros Ya hicimos Ya hicimos algo nuestro Y nada Están abiertas las tratativas Las conversaciones Porque vamos a lanzar FT también ahí Se está haciendo Y ahí que Como recién hablaba con él La verdad que Uno tiene que subirse a la ola Porque si no Te ahogás, loco De 10 ¿Entendés? Listo Ponete la tabla de surf Y metele ahí Está bueno Está bueno esto Porque decir Los pibes chorros No, tranqui Te tiene miedo No, no, no Digo Los pibes chorros Para que lleguen A las nuevas generaciones Sí ¿No? Porque por ahí nosotros Los que tenemos cerca de 30 O más de 30 Sí Los pibes chorros Ya sabemos Claro Pero por ahí Los chicos más chicos De 15, 20 ¿No? Que están todavía En la ola de trap De la cumbia RKT Escuchá un poquito Lo que era la cumbia Posta, posta De hace un par de años atrás Eso está bueno Llegar a nuevas generaciones ¿No? Con estos Estas colaboraciones Que se hacen Es como Volver a darle otra impronta Al nombre A la marca Pibes chorros ¿No? Sí, la verdad que sí Nosotros ensayamos En mi casa Tengo una sala de ensayo ahí Y afuera Nosotros ensayamos Dos o tres veces Por semana Por semana Porque A ver Nos rompemos así Porque después Cuando subimos al escenario Somos profesionales Entonces Y afuera Lo que voy afuera Los pibes Los pibes de la esquina Los pibes del barrio Gente buena Gente laburadora también Hay gente mala Obviamente Como en todos lados Pero están Escuchando lo que nosotros hacemos Y cuándo van a ensayar Y que O sea La gente de antes Ya Como que eso Se traslada de generación en generación Eso es del barrio Yo también me crié en barrio Y por ahí Cuando se hallás con tu banda Se hallás en el garage de tu casa Claro Y obviamente Los vecinos te preguntan Eh, que no se escucha más la banda Y estar nosotros por ahí En el centro En la ciudad Ya eso no existe Estar las al ensayo para eso Claro, claro Sí, sí Se extraña un poco también eso Hablando de ensayos Chicos como banda ¿Siguen siendo los mismos de siempre? ¿Fueron cambiando músicos? No, no Yo soy el que más viejo de todos Yo vengo ya de la banda Apenas empezó Fue la que la llamamos Yo Diego Orre Bueno En este caso mi hermano también Él ahora es el músico actual El cantante Y bueno Pero de los que venimos Después los músicos Los demás también son nuevos Hace un par de años El estilo Y lo demás Lo seguimos haciendo El mismo de antes Pero en cuestión cantante Él hace poco que está con nosotros El viejo soy yo Yo quiero Yo quiero seguir charlando Un ratito más Con los chicos Pero me parece que ¿Qué qué? Nada Que lo voy a mostrar Allá en la barra Diego ¿Qué estás preparando? Diego Contanos Diego No, no Yo estoy haciendo con los chicos Porque llegó Llegó el delivery Chicas Ustedes ven lo que es Esta barra siempre Acaba de ir La gente de Montiago Y ahora estamos con los chicos De El Cándil En la semana De El Lomito Cordobés ¿Cómo va Rulo? ¿Cómo andan? Bien, bien Llegó el delivery Llegó la cena Así que Bueno Tienen que enchastrarlo Un poquito Acá, ¿no? Así que no te dejen Ni entrar, ¿no? Sí, de derecho Así El auto acá Incómodo Semana de El Lomito Cordobés Es una semana muy importante La que se viene Con el circuito gastronómico Obviamente la cabeza ¿Qué vamos a encontrar En El Cándil De esta semana? Vamos a tener descuentos Vamos a tener promo Vamos a tener regalos Va a haber recepción De Fernet 3x4 en Lomitos Va a haber de todo Tenemos 6 sucursales En Córdoba Así que Por toda la ciudad Viste Van a poder encontrar Promo de todo tipo Para disfrutar El mejor Lomito Es bueno esto Que marcás, ¿no? De las 6 sucursales Uno estaba acostumbrado El Cándil Calle Colón Y no se movía de ahí Pero de repente Empezás a encontrar El nombre En distintos puntos Y esto de Descentralizar También ha sido tomado De muy buena manera Por la gente, ¿no? Exactamente Sí, hace 45 años Que está la marca En Córdoba Y hace 5 años Que empezó A abrir sucursales La idea siempre fue Abrir Una, dos por año Máximo Como para ir creciendo Viste Un paso firme Yo puntualmente Tengo la del Dino Estoy muy contento Porque la marca Me abrió las puertas Yo manejaba El área de marketing Desde hace 5 o 6 años Digamos Desde crear el Instagram El Facebook Las redes sociales Y todo Hasta ahora Poder tener Mi propio local Así que Es una marca Que la verdad Que apuesta mucho En los empleados En la gente Y en brindar Un producto de calidad Durante 45 años Que no decaiga Lo bueno es Esto de la semana Del lomito cordobés De conocer Y yo lo voy mostrando Si quieren De conocer Lo que son los lomos Mirá Ahí vamos a mostrar Acá al costado Ahí tenemos las papas Pero digo No hace falta Conocer el lomito Del candil Y eso también está bueno Sino que Sirve esta semana Como para decir Bueno En estos momentos Tan complicados Aprovecharla Con el grupo de amigos Como decir Recepción de Farne 3x4 El 3x4 está bueno Para ir así Tipo en grupo Pagan 3 lomos Y te dan uno de regalo Entonces tipo Para grupos grandes Y eso está Piola Viste Hoy en día Que hay que cuidar el mango Y hay que aprovechar Todas las promos Es una linda semana Para darse un gustito Con amigos Familia Y disfrutar Un buen lomo Con una buena vida Van a ser todos los días ¿Cómo es? Lunes y martes promoción El miércoles Desde el lunes Hasta el domingo Va a haber promociones Van a ir cambiando Las pueden ir chequeando Nuestro Instagram Si quieren Se las puedo mencionar Pero seguro Se van a olvidar Así que es más fácil Directamente ir ahí Al Instagram Las chequean Dicen Bueno me queda más como el martes Me queda más como el jueves El día que quieran Todas las promos Están muy buenas Y la recepción Va a ser el viernes y el sábado Además de haber promo Va a haber recepción De Farne Y Gin Así que ese también Es un lindo día Para ¿En todas las sucursales? En todas las sucursales Sí En la calle Colón En recta Martinoli Hay uno El Dino hay otro Sí La sucursal de Colón La sucursal del Dino Esa está en el patio de comidas Tenemos la de General Paz Que está acá cerquita Del local ¿Dónde queda la General Paz? En la calle Lima Sí En la calle Lima Tenemos la de Nueva Córdoba La de Nueva Córdoba La de Alta Córdoba Perdón Que es la que abrió ahora Hace un mes Esa es la última La recta si no me equivoco La recta Martino La recta la pasamos a la Tejeda Esa es la que estaba olvidando Sí, sí La sucursal de Tejeda Esa abrió hace un año y medio Más o menos Yo era la última La del Dino Y ahora ya la última Fue la de Alta Córdoba Que abrió hace menos de un mes Está justo enfrente de la plaza Es una bomba local Así que también los invitamos A que sigan una vueltita con Osal Gracias Rulo por este rato Y a disfrutar la semana del lomito Seguramente participando también Por el mejor lomito de Córdoba Así que bienvenido sea Exactamente Sí señor Ahí estaremos Así que bueno Hacer fuerza Y vengan a probar A todos nuestros sucursales El mejor lomito Bueno yo mientras te voy contando Les voy mostrando las papas A la gente Me ayuda Rulo también Y chicas Cuídense La verdad que no ya Vienen el lugar de esta manera Así De acá tan lejos Uno viendo No falta uno ¿Cómo? Falta uno Son seis ahí Pero no Hay dos lomones Para mí se guardó uno Hay dos lomones Para que abajo de la barra Pasa un poco Qué rápido Claro Qué rápido me descubrieron Pero bueno Pero bueno ¿Quiere que vamos a una pausa Todos juntos Y después venimos de acá? Dale ¿Quiere que vamos a una pausa Pasemos todos juntos La mejor decisión Bueno Vamos a una pausa Y si no volvemos Ya saben por qué Dale La querencia Buena carne Buen vino Carnes y verduras De primera calidad Conocer nuestra cava Y degustaciones Envíos a domicilio Sin cargo Avenida Valparaíso 3.682 Teléfono 461 7088 La querencia Buena carne Buen vino Núcleo Fit Suplementos deportivos De alta calidad Que potencian tu esfuerzo Junto a Javier Flores La calidad de Córdoba Al mundo Encontranos en www.nucleofit.com.ar En Instagram Como Arroba Núcleo Fit Suplementos O al 351-2 28 17 25 SQL Amoblamientos de cocina Bueno, perfecto Último bloque Último bloque Si nos dejan acá Y cambiamos de lugar ¿Cómo les sienta la barra, chicos? Para nosotros ¿Qué es? Me barra todos juntos Desapareció la comida Desapareció la comida Pero mirá ¿Dónde está? No, acá No, acá está Está toda la artillería acá Charán, chan, chan, chan Acá tenemos Acá tenemos Le paro con huevo Quiero decir esto Vinimos a la barra A charlar Y mágicamente El señor ¿Qué son en total? En total Como les damos Y en una gira como esta ¿Cómo se portan? Vienen que está el tráfico afuera Están esperando obviamente Mirá, en total somos 6 Y entre los chicos 10 Entre el manager La pregunta es ¿Cómo se portan en este sentido? No es como se portan Ni con el alcohol Ni con las cuestiones Como todo el mundo debe pensar Sino como Che, uno que se pone muy pesado En la tráfica Ya está, basta Dormí Porque si no nos volvemos locos No, no Es que ya Al principio era así Al principio Ya llega un momento Que tantos años Que tenemos recorrido Ya llega un momento O no Vos que estás en la música Llega un momento que Ya ni te querés ni ver No, se te apaga el tele Aparte Estás cansado Sí, sí Llega un momento Que agarrás Y si no Y se tranquilizan Los que vos ves Que a los primeros Son los peores Tranquilés al bicho Porque es más grande Claro Tranquilés al bicho Porque es más grande ¿Y los más chicos? ¿Eh? ¿Y los más chicos? Están ahí Rompiendo la boca No Y como decís vos Por ejemplo No sé En Salma Mañana de noche Están los chicos Ahí en la recta Martinoli Cuando cortan Los pibes chorros Digo Termina el recital Termina toda la noche Se suben al tráfico Y qué mal que estuviste Le herraste a todas las notas No, no, no Por más que te equivocas No, no Vino que los grupos de fútbol Por ahí No hay grupo profesional Pero el grupo de mamá Es chico ¿Por qué? O sea No, no Veníte dos pases No hay reproche Estás bueno No, no Respetamos a los chicos Respetamos y tratamos Es como en la cancha Viste también Que tratá de De apoyarlo En equipo Cometí un error Enseñarle Pero no No porque A la hija de escuela también Porque muchas veces Eso no pasa Eso Fíjate que tampoco No nos gustaría A ninguno de nosotros Que nos estén diciendo Hacia adelante todo Por ahí Es así Porque por ahí Es como que Te sintís Inhibido Peor Entonces nosotros No Él sabe Si se equivocó La persona que estuvo Con nosotros Se equivocó En él Sabe Y después Lo arregla Claro Si hoy somos seres humanos Todos nos vamos a buscar Negros No es ser bueno En la música Que por ahí En el deporte Tendremos que aprender A todos los que vamos A la tribuna Porque viste Que vos vas a la tribuna Eh burro Eso Hernández No va dos pasas Se ha ido Dijo Es nadie Y vos decís Pero Escalón 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 Pero lo que pasa Eso lo decimos De bronca Viste Capaz que somos los que menos Jugamos al fútbol Y lo decís Como No Es que me imagino Yo no necesito El Pide Chorro Le arraste a toda Por como Le arraste a todos los tonos Cuando cantaba Dijo ¿Por qué? No 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 Claro Claro Exacto Exacto Por ahí la gente No se da cuenta Nosotros por ahí Sí En eso Nos percatamos Porque Los músicos Estamos más afilados Exacto Sabes donde le error una nota Pero La gente por ahí no lo percibe Sí Pero lo que lo tiene Lo hace muy técnico Sí Sí Qué bueno Qué bueno Qué repertorio se ve Mario Me están diciendo Los clásicos Los clásicos Los clásicos Los clásicos Tenemos una hora y media De repertorio Para tirar para arriba Tenemos Qué bueno que Quedamos a la noche Pero bueno Qué bueno que es esto Porque vos tirás un clásico Y todo O sea Todo lo ponemos Los chicos que pasaron Reyes Ah los pidos de chorro Qué bueno Los chicos que pasaron Con los mitos Viste como que Todo el mundo conoce Aparte lo que tenemos Por suerte Porque la gente Nos aceptó Que tenemos Más de 10 clásicos Nosotros ya Vos fíjate Duraznito Andrea La colorada El Tano Pastita Sentimiento Villero Solo le pido adiós Hay un montón que tenemos Más de 10 clásicos Que tenemos ya ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Nos torturaste No, no No, por favor La pregunta que Está sufriendo ¿De dónde salió? Ariel Estos son más chorros que vos ¿De dónde salió? Pichu No, no Por mi vieja ¿En serio? Ajá Mi mamá ¿Y quién es más bien? Mi hermano Ah, tu hermano Ah, qué lindo Por eso No, no Por un código Con mi hija Que tenía él Entonces salió ahí Es muy bueno ¿Y la del audio? ¿La del audio es tu vieja? Sí, mi mamá Ah, qué bueno Ariel Estos son más chorros ¿Qué bueno? Mi mamá Le digo Falleció hace 3 años ya Pero bueno Mi hermano La hizo participar en eso Y bueno Un código que tenía Mi mamá Y quedó Qué genial ¿Qué le dijo León Gieco Cuando escuchó Solos de Pío? No, él nos vino a buscarnos Para que hagamos el tema Y cuando lo escuchó Y que le dijo ¿Qué le dijo? Sí, porque Vos fijate que León Gieco hizo un tema También con nosotros El ángel de la bicicleta Un temazo Un temazo Un temazo también Que muchos no creen Pero en el rock Es muy respetado Por todo Por todo Por todo Por todo Y entonces con Solos de Pío de Dios Y hostia Hagalos Porque ese sonó Él nos permitió Él nos permitió Y que lo sigamos haciendo Tanto con él En este caso Y con todos los pibes que estuvimos En este canal lo usamos muchas veces Previa de partidos de fútbol Me encanta Porque la gente lo canta Chicos Un gusto Gracias por haber venido Gracias a toda tu banda Y gracias a vos Por habernos guardado Salvo uno Hagan lo que quieran Pero no es para mí Lo tengo que sobrar a casa Chicas gracias por dejarnos participar En el programa de ustedes No, mentira No, programa de todos acá Bienvenido Diego Está gustoso Es espectacular La verdad que de 10 Aparte bueno Con los chicos acá Conociéndolos Viernes hasta las 22 Vamos a ver si nos dejan El próximo viernes nos reencontremos Nos vemos en el viernes Los dejamos con la cancha Libby Que se viene ahora acá Bien Hasta luego Hasta luego